Muy buenas noches amados, amadas del Señor. Hoy estamos sumamente felices, complacidos por poder compartir con ustedes este tiempo tan especial de adoración, de intercesión. Saber que estamos juntos, no en el mismo lugar, no en el mismo templo, pero nuestro corazón está unido porque nos amamos y amamos al mismo Dios. Y es a ese Dios al que nosotros venimos a adorar en este lugar. Y yo le motivo para que usted sea parte de este culto hoy, que usted tome su tiempo, que tome ese rato especial para Dios y que lo disfrute juntamente con nosotros. Vamos a presentarlo delante del Señor y le vamos a decir Señor gracias, gracias en esta noche tan hermosa Dios. Gracias porque nos permites adorarte Dios. ¿Qué privilegio tenemos de adorarte Señor? ¿Qué privilegio tenemos de acercarnos a ti con confianza Señor? Sabiendo que tú pagaste un precio por nosotros, que tú nos hiciste aceptos, que tú nos hiciste tus hijos amado Dios. Y por eso nos acercamos con confianza Señor. Presentamos este tiempo de adoración, de intercesión delante de ti amado Señor. Señor gracias porque yo sé que estás aquí. Yo sé que tú estás aquí. Y yo sé que tú estás en el hogar de cada uno de mis hermanos Señor. Yo sé que tú esta noche vas a ministrar a cada corazón, que tú vas a estar fortaleciendo, que tú vas a estar ministrando, que tú vas a estar trayendo Señor sanidad, provisión, bendición a cada hogar. Ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven a cada hogar, ven a cada pocento, ven Señor a cada vida esta noche Señor. Ven y llénanos de tu presencia Dios. Y permítenos, permítenos adorarte unánime, en un mismo corazón, en un mismo sentir Señor. Es un tiempo especial, es una noche especial para estar contigo Dios. Queremos disfrutarlo Dios. Gracias, gracias Señor. Gracias amado Dios. Hermana Alicia adoremos al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. Señor, el Espíritu de Dios está aquí. Sí, Señor, lo creemos. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu de Dios. Muévete en mí, Dios Espíritu de Dios, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Gracias, Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Dios Espíritu de Dios. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Muévete en mí, Dios Espíritu. Si nada usted me sirve en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, Dios Espíritu. Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Ven, Señor, te quiero conocer. Queremos conocerte más, Espíritu Santo, tú eres la persona más dulce, queremos conocerte. Espíritu Santo, Espíritu Santo, queremos amarte, queremos adorar, queremos adorar al Rey. Para que tú nos lleves donde estés, Espíritu Santo, Espíritu Santo, adora a Dios con nosotros en esta noche. Oh, Espíritu Santo, levanta tú ese cántico al Señor donde quiera que estés, adórale, adórale en este momento. Si tienes una razón para adorar a Dios, hazlo en este momento. Ven, se mueve en cada corazón que le ama, oh, Espíritu Santo, hermosa es tu presencia, Señor, ven a este lugar, ven a este lugar. Si, amado, manifiestate, Señor, en aquel que está viendo ese culto, Señor, llénalo, llénalo, llénalo de adoración. Sí, Señor, para poder tener la libertad de adorar al Rey, oh, fluye Dios, fluye, Señor, para poder tener la libertad de adorar al que está sentado en el trono. Señor, al que vive por los siglos de los siglos, a Jesús, el Cordero, el Cordero Santo, grande y temible, Señor. Señor, al Cordero, al Cordero de Dios, al León, rugiente León, Todopoderoso, Todopoderoso, Rey Supremo, Rey, Rey Supremo, Rey, te adoramos, te adoramos, te adoramos. En esta noche te adoramos con corazones agradecidos. Señor, no tenemos palabras para agradecer tus bondades y tu amor para con nosotros. Tú cuidas de nosotros, cuidas de nuestros hijos, cuidas de nuestras casas, Señor. Cuidas de nuestro país, de nuestro pueblo. Tú cuidas, Señor, tú cuidas nuestros niños, tú cuidas nuestros ancianos, porque eres un Dios lleno de amor y de misericordia, eres un Dios lleno de amor y de misericordia. Gracias, Jesús. Siendo tú un rey tan bueno, siendo tú un rey tan magnificente, nos miras con amor, nos miras como un padre, como un padre que ama a sus hijos, siendo tú el Dios de todo poder. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, cuyo reino es inconmovible, cuya autoridad es indestructible. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, lleno de alabanza y de adoración, tú eres digno, tú eres digno, Señor, llenamos tu trono, llenamos tu trono de adoración, llenamos tu trono de adoración, con corazones agradecidos, Señor. Hermoso, Jesús. Con corazones agradecidos, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por el sustento de este día. Gracias, Señor, por el sustento de este día. Oh, Señor. Por lo que vestimos, por lo que comimos, Señor. Sí, Señor. Gracias, gracias, gracias. Sí, Señor. Gracias por nuestras casas. Sí, amados. Gracias, Señor. Gracias por la salud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por los buenos y los malos momentos, gracias, Señor, porque tú estás ahí. Gracias. Tú estás ahí en medio de nosotros. Santo, Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Santo eres, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. En medio de esta alabanza, yo quiero proclamar una palabra. La palabra que está en San Mateo, capítulo 15, del versículo 29 en adelante, dice. Aleluya. Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos, y otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló, al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Yo quiero decirte que donde tú estés, en este momento que nos escuchas, que nos estás viendo, sea cual sea tu necesidad, que tú puedas tomar la actitud que tomaron estas personas. Dice que trajeron a él todas estas personas que tenían necesidad. Eran muchos enfermos, pero ¿sabes qué? A Jesús no le preocupó cuántos enfermos eran. A Jesús no le preocupó qué tan grave fuera la enfermedad. Él solo los sanó. Él solo les prestó atención. Él solo los miró. Y su poder fue suficiente para todos. Ese es el Jesús que nosotros adoramos hoy. Él es el que está aquí en medio de nosotros. Él es el que está ahí contigo donde tú estás. Y si tú crees y tienes una necesidad, toma esta actitud que tomaron estas personas. Y dile, Señor, yo te traigo esta necesidad delante de ti. Traigo a mi hijo que está enfermo. Tráelo, preséntalo al Señor. Traigo a mi padre, a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa. No importa quién sea. O preséntate tú delante del Señor. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Mira mi necesidad. Necesito que me sanes. Necesito que me ministres. Hay situaciones en mi casa. Hay situaciones alrededor que me turban, que me agitan, que me cansan. Sea cual sea esa necesidad que hay en tu vida hoy. Preséntala al Señor con esa confianza. Con esa confianza que estos hombres y estas mujeres lo hicieron delante de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está aquí. El Señor está ahí contigo. Y este es un momento especial. Alicia, un canto más. Y mientras nosotros seguimos adorando al Señor y ministrando la presencia de Dios. Dios, haz esa oración, haz esa petición, ese ruego delante del Señor. Y yo sé que tú vas a contar. Y vas a testificar y vas a decir Jesús. Jesús se hizo presente. Y Él hizo un milagro. Yo lo creo. Tú lo crees. Lo creemos. Levantando nuestras manos, exaltándote Señor, queremos darte gloria y alabanza. Levantando nuestras manos, exaltándote Señor, grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Amén. Sí, Señor, gracias. Queremos darte gloria. Gracias, Señor. Y alabanza. Eres bueno, Dios. Levantando nuestras manos, exaltándote Señor, queremos darte gloria y alabanza. Como que Él está haciendo. Levantando nuestras manos, exaltándote Señor. Grande eres tú, grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay nadie como tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay nadie como tú Señor. Sí, Señor. No hay nadie como tú Señor. no lo hay nadie puede compararse nadie como tú nadie puede compararse nadie Señor con nuestro Rey nadie como tú Jesús nadie puede compararse con el Señor amén no hay nadie como Él en este momento seguimos con actitud de adoración yo quiero darle la palabra a mi hermana Ana ella quiere compartir unos versículos bíblicos y una oración con ustedes gracias hermana buenas noches amados hermanos, hermanas pueblo que nos escucha estaba recordando en este momento nosotros somos la iglesia del Señor somos el cuerpo de Cristo solo hay una condición para ser iglesia la iglesia no es un templo el templo de Dios somos cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador lo hemos confesado como nuestro Rey como el dueño de nuestra vida y hemos creído en su palabra hemos creído que el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario es lo único que puede limpiarnos de todo pecado de toda maldad que cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido el Señor perdona nuestros pecados y nos lava con esa preciosa sangre y nos hace sus hijos y al momento de ser hijos de Dios el Santo y Bendito Espíritu Santo esa persona maravillosa que es el Espíritu Santo que está con nosotros aquí en la tierra y estará con nosotros hasta que Cristo venga por su iglesia Él viene a morar a nuestros corazones y eso es lo único que nos hace iglesia del Señor Él es especial Él es esa persona tan bella tan bondadosa tan compasiva tan misericordiosa la persona del Espíritu Santo está aquí y cualquier persona que en este momento nos esté escuchando y esté meditando en esta palabra solamente dígale al Señor que le ayude a arrepentirse de pecado que le ayude a a a tener esa convicción de pecado a a a conocer al Señor y el Espíritu Santo nos ayuda yo quería leer un un pasaje que está en en el libro de Romanos en el libro de Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27 y y para pensar en él en 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 el Espíritu de Dios y dice así la bendita palabra del Señor y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Dios sabe que somos débiles pero fuerte es el Espíritu Santo fuerte es el Espíritu de Dios nosotros no pero en Cristo Jesús somos fuertes con el Espíritu Santo somos fuertes y dice la palabra de Dios y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos no lo sabemos por eso es que muchas veces pedimos mal dice la misma palabra del Señor pero hay algo tan especial que dice pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles muchas veces no sabemos cómo orar en este tiempo en este momento de crisis que está atravesando nuestro país y las naciones a veces no sabemos en qué dirección orar cómo orar pero el Espíritu Santo qué persona más bondadosa qué persona más maravillosa cómo Él nos ayuda y Él intercede por nosotros y dice que con gemidos indecibles con llanto con dolor porque el Señor nos ama y Él quiere nuestro nuestro bienestar y también el Espíritu Santo es el que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios Él intercede por nosotros qué bello el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios no conforme a nuestra voluntad no es conforme a lo que nosotros a veces queremos equivocadamente es conforme a la voluntad de Dios que Él intercede por nosotros por eso es tan importante como decía nuestra hermana Vera que oremos que clamemos que presentemos nuestras peticiones nuestras necesidades delante de Dios que vayamos a Él con confianza porque el Espíritu Santo está ahí intercediendo por nosotros y guiándonos para orar como conviene yo quiero pedirle a nuestro hermano Johnny hoy tenemos aquí nuestro hermano Johnny Kinderson y Él nos va a apoyar con un tiempo de intercesión de oración son tiempos difíciles como lo hemos hablado pero no estamos solos el Señor está aquí con nosotros así es qué bendición hermanos y hermanas que nos estén acompañando a través de este medio poder llegar hasta ustedes algo importante que también quiero recalcar es esa persona del Espíritu Santo esa maravillosa persona que es el Espíritu Santo que es la que nos indica nos guía cómo debemos de presentarnos de guiarnos de hacer la voluntad del Señor aquí en la tierra y una de esas es que nos inquieta y nos lleva a orar a clamar a gemir por todas las cosas hoy en día estamos pasando momentos la iglesia del Señor yo no diría que tal vez son momentos difíciles yo diría que momentos en que el Señor permite enseñarnos que necesitamos cada día más de Él y eso hace el Espíritu Santo enseñarnos que necesitamos una de las cosas es clamar orar gemir delante del Señor por todas las cosas que nos sucede a nuestro alrededor yo quiero invitarte mi amado para que esta noche podamos orar podamos orar una vez más por esta nación por todo lo que está sucediendo pero que podamos tener la convicción de que el oído siempre estará presto al clamor de sus hijos y esto nos debe de llenar de regocijos de aliento de saber de que no estamos solos sino que estamos con el Señor que Él está con nosotros y a pesar de esto que estamos pasando y muchas otras más que puedan venir podamos entender que Él siempre estará con nosotros estará a nuestro lado con su mano extendida así que yo te animo mi amado para que estés firme para que extiendas tu mano y te tomes de Él porque Él tiene cosas maravillosas para ti oremos amados en esta noche y vamos a orar para que el Señor tome el control de una forma especial en el gobierno porque podemos decir que estamos entrando en una etapa nueva en cuanto al pueblo del Señor a las reuniones pero en este momento todavía no tenemos esa directriz ese arranque que tiene que dar el gobierno para podernos nuevamente congregar así que vamos a orar mi amado te invito para que me ayudes a orar en esa línea para que Dios ponga su mano y tome control de toda esta situación Padre amado Padre amado te damos gracias Señor venimos delante de ti confiado Señor de que tú estás con nosotros de que tus oídos están prestos al clamor de tu pueblo de tus hijos Señor amado pedimos Señor una vez más que tú estés dirigiendo guiando a el gobierno Señor de esta nación de Costa Rica Padre amado para que tomen esa decisión pronto Señor de dar la luz verde Padre para que tus hijos podamos volver a reunirnos en un templo Señor amado en un lugar en un edificio Señor para adorar y glorificar tu santo nombre Padre amado te pedimos Señor que tomes el control de esas mentes de esos corazones para que esto sea pronto Señor sabemos que estamos en una pandemia Señor pero sabemos que tú eres mayor que eso Señor que tú puedes tomar el control Señor amado que tú puedes hacer que eso se paralice Señor y podamos comenzar nuevamente a glorificar tu nombre unido Señor y te pedimos Señor que tú seas también guiando a tus siervos a tus pastores a tus ministros Señor a tomar las mejores decisiones Señor amado que tú seas supliendo Padre amado el dinero que se necesita Señor para poder comprar todos estos equipos que se necesitan Padre para poderse reunir nuevamente Padre de la gloria trae estrategias trae sabiduría trae inteligencia Señor amado como dice tu palabra que hay que pedirla a ti Señor y que tú la darás Padre amado para que en el momento oportuno Señor podamos volver nuevamente a estar reunidos Señor pero sabiendo que tenemos que guardar Señor los protocolos Señor las directrices Señor amado pero tú eres grande Señor y maravilloso Dios amado y sabemos que tú siempre Señor en medio de la tormenta siempre sales adelante Padre y haces levantar bandera de victoria a tu pueblo a tus hijos Señor y esta no será la excepción Padre amado sabemos que pronto tu pueblo levantará banderas de victoria Señor a través de esta de esta situación adversa Señor que atraviesa la humanidad Padre Santo nuestra nación Padre de la gloria gracias Señor seguimos creyendo Padre que tú guardas a tu pueblo a tus hijos Señor amado y también pedimos por los demás también Señor amado que tú Señor Padre de la gloria nos guardes en todo momento en todo lugar Señor que estemos Padre Santo que tus hijos podamos dar testimonio también que sabemos obedecer también Padre amado pero que también te tenemos a ti Señor amado como nuestro sanador Padre de la gloria como nuestro gran Señor y Padre gracias te damos Señor amado en el nombre poderoso de Jesús pedimos fortaleza para cada hombre y mujer de tu reino Señor amado para que no desfallezcan Señor sino que puedan permanecer firmes Señor en ti Padre de la gloria en tus caminos en tu obra Padre eterno y maravilloso que esto Padre Santo sea un aprendizaje Padre de la gloria Señor amado que quizás no estamos juntos Padre Santo físicamente pero si unidos en un mismo espíritu como dice tu palabra Señor amado creyendo siempre en ti clamando siempre a ti Señor amado velando unos por los otros Padre de la gloria en el nombre poderoso de Jesús Señor Padre Santo gracias gracias Dios mío gracias Señor suple las necesidades de tus hijos Padre suple las necesidades de cada uno de tus hijos Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos Padre de la gloria ayúdanos Señor amado a que podamos ser más que victoriosos en ti cada día Señor amado te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador Padre gracias Espíritu Santo por guiarnos cada día gracias Espíritu Santo por ayudarnos cada día porque tú tú siempre estarás con nosotros para guiarnos en todo momento y en todo lugar Padre muchas gracias Señor amado oramos Señor para que tu fortaleza sea cada vez más fuerte dentro de tu pueblo Señor amado dentro de tus hijos Padre de la gloria Padre en el nombre poderoso de Jesús Padre Santo que podamos Señor tus hijos y tus hijas dar testimonio de ti Señor amado que creemos en ti un Dios vivo un Dios poderoso que todo lo puede y que todo lo hace también Padre Santo perdónanos si de alguna manera hemos fallado Señor delante de ti dudando Padre Santo dudando de ti Señor Padre de la gloria perdónanos Señor de misericordia de nosotros Señor de misericordia de esta tierra Padre amado y perdona todo pecado Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Señor tu compasión en nuestro corazón ayúdame a mirar con tus ojos si Señor yo quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad oh Jesucristo ayúdame a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad oh Jesucristo te pido la paz para mi país Señor para mi país te pido perdón por mi país ahora me humillo y busco tu rostro a quien a quien iré Señor sino a ti te pido la paz para mi país te pido perdón por mi país por mi nación ahora me humillo y busco tu rostro a quien iré Señor sino a ti Anita continuemos orando oramos Señor amado oramos pidiendo misericordia Señor por esta nación Padre en el nombre de Jesucristo el Señor sabemos que eres un Dios clemente y misericordioso Señor que te duele del castigo Señor oramos Señor confesando los pecados de esta nación Señor Padre en el nombre de Jesucristo como pueblo como iglesia de Dios como el cuerpo de Jesucristo Dios nos humillamos delante de ti Señor nos paramos en la brecha tú hermano que estás en el hogar en la casa oremos roguemos clamemos intercedamos ante Dios que tenga piedad y tenga misericordia de esta nación que tenga piedad Señor y misericordia Señor de tu iglesia Dios en el nombre de Jesús Señor perdona todo pecado toda injusticia todo derramamiento de sangre inocente Señor amado en el nombre de Jesús perdona todo pecado que contradice tu palabra Señor todo pecado que ha ido en contra Señor de lo que tú has establecido Señor de lo que es correcto Señor amado en el nombre de Jesús perdona el pecado de nuestros gobernantes Señor perdona el pecado de nuestros legisladores Señor perdona el pecado de nuestras autoridades Señor perdona la imprudencia la irreverencia el irrespeto Señor a tu persona Espíritu Santo de Dios hoy nos arrepentimos Señor como nación como país Señor nos arrepentimos delante de ti Señor y rogamos Dios ten misericordia Señor ten misericordia Señor da entendimiento da sabiduría Señor trae revelación de tu persona de tu presencia Dios a estas personas que están en eminencia Dios en nuestra nación en nuestro país Señor revela tu presencia tu gloria Señor a nuestro gobernante Dios amado en el nombre de Jesús Señor a cada ministro Dios bendito a cada a cada diputado a cada legislador Señor muestra revela tu presencia Señor en el nombre de Jesús Señor bendice nuestra nación Señor libéranos Padre libéranos Señor de esta enfermedad de este virus Señor exterminalo con tu poder Señor porque tú eres poderoso Señor elimina Señor todo aquello Dios que nos impide Señor en este momento congregarnos Señor como iglesia como pueblo de Dios como dice tu palabra Señor que nos congreguemos Señor porque tú derramas bendición y vida eterna cuando hay un pueblo unido que te adora y te glorifica Señor más sabemos que en este momento por el Espíritu estamos unidos Señor en nuestros hogares Señor en el centro en el núcleo de nuestra familia podemos unirnos porque somos espíritus somos espíritus Señor y estamos unidos a ti por este espíritu que tú nos has dado el Santo Espíritu de Dios Señor y por eso sabemos Señor que seguimos unánime Señor que seguimos unidos por tu Santo Espíritu y sabemos que tú nos oyes Señor y te damos muchas gracias Padre muchas gracias porque tú eres bueno Dios y tu misericordia está con nosotros cada día Señor en el nombre de Jesús te exaltamos bendito Cordero de Dios te adoramos Señor te adoramos Jesús y oramos Señor por las naciones Señor que están siendo tan azotadas Señor por esta pandemia Dios oramos para que traigas consuelo Señor a los corazones afligidos Padre a las personas a las familias que han perdido sus seres queridos Señor oramos Señor por las iglesias que han perdido sus pastores Señor sus líderes Padre oramos que confortes el corazón de estas congregaciones de estas iglesias Padre y que tú Señor levantes obreros Señor obreros Señor Señor amado que tú los llames que tengan llamamiento Santo personas Señor hombres mujeres Señor llenos del Espíritu Santo Padre para que se hagan cargo Señor de estas congregaciones Señor que han perdido sus pastores Señor Padre en el nombre de Jesús trae restauración trae restitución trae abrigo consuelo conforta los corazones afligidos Señor en el nombre de Jesucristo el Señor Padre porque tu obra no termina tu obra continúa la iglesia sigue adelante la iglesia avanza la iglesia camina cada día Señor con la fuerza que tú nos das Padre en el nombre de Jesús bendito Dios te exaltamos amén amén un sacrificio quiero ser toma mi ser mi vida entrego a ti porque tú eres mi Dios eres digno de adoración una ofrenda de amor seré para ti porque tú eres mi Dios eres digno de adoración una ofrenda de amor seré para ti Señor para ti para ti para ti hermoso Jesús nosotros seguimos orando Señor porque creemos en ti Señor porque sabemos que en ti hay respuesta Dios porque sabemos que tú eres oportuno Señor que tú eres nuestra paz nuestra fortaleza Señor gracias gracias una vez más te presentamos nuestro país Señor te presentamos todos los países de Latinoamérica de Centroamérica Señor todos los países del mundo Dios donde hay alguien que se atreve a levantar tu nombre en alto Dios donde hay alguien que se atreve a invocar tu nombre Dios ahí tú estás ahí es tú estás Señor para responder para ser propicio Señor amado y nosotros seguimos orando para que visites la tierra para que traigas sanidad Señor trae sanidad trae sanidad oh Dios sana nuestra tierra Señor sana nuestra tierra amado Dios nos humillamos Señor nos humillamos ante tu presencia Dios oh no hay otro nombre Señor donde nosotros podamos acudir tú eres Dios tú eres Dios en los cielos y tú eres Dios en la tierra Señor y nosotros nos postramos nos rendimos ante tu presencia Señor te damos gloria y te damos honor gracias por lo que estás haciendo Señor y gracias por lo que aún harás oh Dios gracias porque tú das sabiduría al hombre Señor tú das inteligencia y capacidad oh Dios seguimos orando Señor para que tú sigas trayendo Señor esas ideas a las personas Señor oh Señor para que los medicamentos Señor pronto estén Señor siendo utilizados a favor de las personas que han sido afectadas por este virus Señor seguimos orando Señor por provisión Señor y que tú tomes el absoluto control de todo esto Dios gracias por cuidarnos y protegernos Señor gracias en esta hora gracias Dios yo quiero pedirle a mi hermano Johnny un momento que que nos unamos en oración Johnny por el sector económico por la economía de nuestro país necesitamos que sea Dios restaurando la economía de nuestro país amén bueno una de las cosas que hemos que el gobierno tuvo que tomar esa decisión tan importante de levantar muchas de las delineamientos que tenía en cuanto al COVID porque la nación necesita de la economía una nación tan pequeña más bien Dios es grande de que permitió durante mucho tiempo diría yo de que se paralizara la economía el comercio el turismo en fin todo lo que hace que la economía de un país crezca y que pudo tenerlo por varios tiempos por varios días por varias semanas pero que llegó el momento en que pues tuvo que abrir muchas áreas porque es necesaria importante la economía en una nación para que pueda seguir adelante pueda marchar y Costa Rica pues no ha sido la excepción en cuanto a esto y creo que la economía este pues nos ha afectado y con esto hermanos no quiero ser un poco negativo pero esa economía también traerá algunas causas más adelante en que nos vamos a ver pero creemos que Dios es grande Dios puede hacer cosas maravillosas en hacer muchas cosas para que la economía pueda crecer rápidamente y que nuestro país pueda seguir adelante como una nación bendecida por el Dios grande y poderoso que tenemos y creo que el pueblo es el llamado a que nos unamos para clamar a Dios para que esto sea una realidad muy pronto que podamos se pueda restablecer esa economía que pues ha decaído un poco oramos entonces hermanos para que Dios ponga su mano padre gracias te damos señor sabemos que esto pues nos ha traído problemas en la parte económica en esta nación señor por esta pandemia al igual que muchas naciones señor pero padre siempre seguimos creyendo de que tú eres el dios proveedor el dios que suple el dios grande y maravilloso que puedes hacer milagros aún en la economía de una nación padre eterno y maravilloso creemos en ti señor y pedimos y clamamos padre santo para que tú hagas prosperar cada día más esta nación señor que la economía padre pueda ir creciendo señor nuevamente restableciéndose señor amado que tú comiences a ir abriendo las puertas también señor como siempre lo has hecho padre de la gloria para que todos estos medios señor sean ayuda padre para que la economía de nuestra nación comience señor padre santo a irse restableciendo padre oramos por la economía señor oramos padre santo para que tú te glorifique señor porque creemos que tú lo puedes hacer padre santo tú puedes hacer señor en una forma gloriosa padre eterno que esta economía de esta nación padre pueda ir en aumento en aumento padre santo y que los pobladores como tus hijos también padre puedan ser bendecidos a través de ellos señor amado padre gloríficate señor en todas estas áreas señor amado para restablecer esta economía señor a través del turismo señor de la industria padre santo de la agricultura padre santo de todas estas áreas señor gloríficate en una forma especial señor amado que tu pueblo esta nación pueda ver tu mano poderosa señor amado como siempre lo hace señor padre de la gloria porque tú amas a esta nación costa rica señor sabemos que está en tus manos señor le hemos depositado en tus manos señor padre amado hemos declarado que costa rica te pertenece a ti señor amado tú eres el señor y dios de costa rica padre amado por eso clamamos a ti por la restauración padre de nuestra economía te lo pedimos en el nombre de jesús señor amado aleluya gracias gracias vamos a ir terminando no sin antes motivarlos para que sigamos orando como iglesia de dios vamos a seguir intercediendo desde que esto inició hemos estado en un chat de oración que se llama 24 7 y ha sido una gran bendición para muchas personas y ahí estamos perseverando y seguimos confiando y seguimos orando siga haciéndolo usted en su casa donde usted esté siga orando porque la oración eficaz del justo puede mucho vamos a ir terminando con un canto más de adoración dándole gracias al señor busque a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores busque a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados toda vergüenza de su rostro fue quitada los que miraron a él fueron alumbrados toda vergüenza de su rostro fue quitada busque a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores busque a Jehová y él me oyó sí señor y me libró de todos mis temores en estos últimos minutos que nos quedan mi hermano Johnny quiere compartir algo rápidamente me llama la atención la palabra del señor en el libro de Mateo capítulo 8 verso 23 al 27 donde Jesús dice que calma la tempestad dice la palabra y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos y se despertaron diciendo señor sálvanos que perecemos él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amado amigo y hermanos que nos están escuchando esa palabra nos enseña como el señor nos guía primeramente a seguirle a él porque el relato en la palabra es que él estuvo sanando y haciendo milagros y la gente acudían a él en grandes multitudes y él entonces pues se alejó pero aún así dice que sus discípulos le siguieron que los que le conocen le siguen que los que creen en él le siguen pero muchas veces hay hombres y mujeres que le siguen al señor pero que en el transcurrir del tiempo con el señor se presentan muchas dificultades adversidades problemas necesidades como quizás también la que estamos pasando hoy en día pero el señor siempre está ahí presente con sus hijos y se vino esta tormenta y estos hombres que vieron hacer al señor grandes cosas maravillas que el señor hacía en medio de ellos se presentó un problema una adversidad en el camino y eso los detuvo por un instante y perdieron aquella visión aquel aquellos milagros que pudieron ver en el señor perdieron de vista por completo porque se presentó algo en ese momento en medio de ellos pero Jesús estaba con ellos no es que no estaba estaba con ellos sin embargo se presentó aquello que ellos tuvieron temor miedo de la muerte vamos a morir nos vamos a morir vieron aquella aquella situación que ya era lo último para ellos pero había alguien que estaba ahí que era el que podía mover el cielo y la tierra el que iba confiado porque sabía que nada grave va a suceder cuando estamos con él que pueden presentarnos cosas adversas difíciles en nuestra vida en nuestro caminar pero saber que él está ahí a la par en todo en todo momento hoy en día mi amado quizás estás enfrentando alguna situación adversa quizás estás en algún problema alguna necesidad quizás crees que que ese esas olas te están consumiendo te van a hundir te van a ahogar pero déjame decirte que Jesús está ahí a la parte tuya que Jesús lo que está esperando nada más es que lo que hizo los discípulos que hizo los discípulos lo llamaron señor socorrenos ayúdanos entramos en un momento en que pero si aquí está nuestra salvación aquí está nuestra seguridad aquí está nuestro proveedor aquí está nuestro salvador aquí está el hombre que todo lo puede hacer pero que tenemos que hacer llamarlo buscarle decirle señor te necesito te necesito hoy más que nunca tú conoces mi necesidad mi angustia mi dolor pero tenemos que llamarlo y el señor lo que hizo fue levantarse en un momento y decir pero porque tienen tan poca fe si ustedes saben lo que podemos hacer con el señor a nuestro lado y el señor dice que se levantó y reprendió el viento y el mar y aquello fue gran bonanza tranquilidad paz me imagino que comenzaron a alabar y glorificar al señor en ese momento amigo hermano lo que necesitamos muchas veces es entender que tenemos al más grande de nuestro lado al señor de señores al salvador del mundo de nuestro lado tan solo tenemos que llamarle buscarle someternos a él por eso antes de ir no quisiéramos irnos sin antes hacer una oración que tú hagas una oración con nosotros de que si has dudado en algún momento tú amigo que quizás nos estás escuchando por primera vez y que quizás no has confesado a jesucristo como tu señor y salvador te invitamos para que en esta noche maravillosa pueda ser de gran bendición para tu vida queremos hacer una oración contigo acompáñanos te invitamos a ti mi amado hermano y hermana que quizás estás trazando por algún momento difícil angustioso cree que el señor está contigo está a tu lado tan solo necesitas volver tu mirada hacia él y pedirle que él bendiga y ayude tu vida mi hermana Vera va a hacer una oración por ti en esta noche esperemos y creemos que Dios va a bendecir grandemente tu vida así que confiesa a jesucristo como tu señor y salvador ella te va a guiar en esta noche vamos a orar que tú le puedas decir al señor señor ven a mi barca ven a mi vida señor no importa cuán anegada se sienta esa barca porque si tú estás conmigo señor yo no voy a estar solo yo no voy a temer señor que tú le puedas decir esta noche te entrego mi vida te entrego mi corazón ven amado señor ven a morar conmigo señor que tú le puedas decir perdóname señor si has estado extraviado del camino si te volviste atrás si te cansaste o si nunca o si nunca le has entregado tu corazón al señor que tú le puedas decir señor hoy abro las puertas de mi corazón abro las puertas de mi casa ven a morar ven a morar conmigo señor te entrego mi vida por completo y hoy decido caminar contigo toma mi mano señor toma mi mano fuerte señor y enséñame Dios gracias gracias en esta noche gracias porque nos hemos podido gozar y alegrar en tu presencia gracias por esta noche tan especial señor oro señor para que tú bendigas a cada hermano a cada hermana señor ahí donde ellos están señor a cada oyente que los bendiga de una manera especial que tu paz tu presencia tu fortaleza esté sobre cada uno de ellos señor gracias en esta noche señor te amamos y te bendecimos Dios Dios les bendiga amados hermanos desde aquí les mandamos un fuerte abrazo que el señor esté con ustedes amén amados hermanos